Les habla Miguel Ángel López Herrera, expreso político por dos ocasiones, y coordinador del FANTU en la provincia de Guantanamo, vecino de Moncada, 1752, entre 11 y 12 sur, de Partos Oximín, en la provincia de Guantanamo. Tengo el placer la siguiente denuncia. El día de ayer, como me correspondía, según se dictamina un tribunal, que me toca un fin de semana sí y un fin de semana no, ver al niño más pequeño mío que tiene seis años, Miguel Damián López Basulto, y la madre se negó a que yo lo viera y hoy fui a verlo nuevamente y me dijo la madre que no quería que yo fuera más allá a su casa a buscar al niño porque yo soy un contrarrevolucionario y eso está dando a la mala influencia al niño y le está afectando a ella para cumplir sus misiones internacionalistas, como desea ella, porque trabaja como ortometrista en el político centro de Guantanamo. Quiero hacer esta denuncia porque hasta qué punto la población conozca, de Cuba y de otra parte del mundo, como las personas que son opositores a este régimen, en cómo son discriminados por el gobierno y por sus secuaces y por las personas que se prestan a hacerse servidumbre de ellos. Es decir, a mí no solamente me privan el derecho de trabajar, el derecho de tener una vida social común, buena idea tiene común prácticamente, pero también incluso me están negando el derecho, aunque el gobierno directamente no, pero así una persona que está siendo instrumentada o ha sido instrumentada por la dictadura, para que me impida incluso el derecho a poder ver a mi hijo. En el mes de enero, el 27 de enero, se celebró un juicio donde se me permitió, se me estableció, porque ya desde que el niño cumplió un año no se me permitía verlo, y me dio el derecho a poder verlo martes y jueves y los fines de semana alternos. Bueno, ella sencillamente me dice que no puedo ver el niño porque soy contrarrevolucionario y porque hay una mala influencia para ellos. Yo quiero decirle que yo soy un buen padre de familia, no seré el mejor, pero soy un buen padre de familia. Tengo un hijo mayor que tiene 24 años, que se acaba de graduar de ingeniero informático, y una hembra que tiene 21 años, que estudia tercer año en medicina. Yo nunca he sido una persona regada, y si les he caído preso en este país, ha sido porque he luchado por la verdad y por defender la justicia y la democracia. Muchas gracias. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre CubanetOficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255 4503 8331.